... Efectivamente Miguel, ese sería más o menos el horario 7 y media, 7.40, 7.45 aproximadamente sería el horario de la caída de este Biplaza y que bueno, es más, hemos tenido chance de ver hasta una foto que acaban de enviar pero bueno, no queda ese chance... Mayor, Mayor, disculpa, sé que estás a poco con Jefatur ¿Se confirma la caída del avioneta? Sí, está confirmado, se ha precipitado a tierra en Biplaza, en el aeropuerto de Santa María están evaluando la situación y cuáles serían los motivos de la caída de este aparato bueno, tenía dos ocupantes que están siendo también atendidos y evaluados ahí por los servicios de emergencia ¿A qué hora más o menos dice? Hace 15 minutos 15 minutos, muchas gracias, no te molesto más Muchas gracias, Miguel, la palabra oficial del Comisario Mayor Quevedo hace 15 minutos, o sea, difiere del horario que nosotros tenemos ponerle... pero no importa, la información, la primicia está y hay que... vamos a tomar contacto con aquel sector para ver el estado de salud pero entendemos que es bastante, bastante grave al menos de una de las personas que ocupaba este Biplaza que ha caído a tierra allá en Santa María de Punilla de seguida volvemos... ¡Gracias!